Más que nada es para personas de la comunidad, ya sea universitaria o de la ciudad, que quieran aprender más sobre esta profesión digital que hace ya varios años que está en auge. Yo he trabajado muchos años como community manager y en este momento me desempeño más en la parte estratégica de la comunicación. Por eso este taller, este curso, tiene el propósito de crear nuevos profesionales que puedan dar sus primeros pasos, conseguir sus primeros clientes. Bueno, cuando hablamos de los profesionales, ¿quiénes son los que pueden necesitar este taller o a quiénes le puede interesar este taller? Contanos. Bueno, en principal, te cuento un poco también de lo que fue la primera edición. Hubo muchos diseñadores gráficos que quieren expandir su profesión o diseñadores audiovisuales que a lo mejor están estudiando todavía, que ya quieren empezar a trabajar y les interesa también incorporar el marketing. También puede ser para personas que tengan negocios, emprendimientos y quieran autogestionar sus redes sociales. O también para personas que estén empezando a trabajar, dar sus primeros pasos como community manager, gestionando algunas cuentas y quieran aprender más sobre estrategias. Bien, perfecto. Bueno, entonces, ¿tienen que tener un conocimiento como básico o tienen que estar como involucrados también en este tema? Más allá de, no necesitan conocimientos técnicos, quizás por ahí o saber cómo usar Instagram o Facebook, algunas redes sociales, qué sé yo, no sé, saber subir historias, que tengan alguna experiencia, algún acercamiento, pero bueno, que sea a lo mejor muy intuitivo y quieran incorporar herramientas técnicas para mejorar eso. Perfecto. Bueno, contanos Liz, ¿esto cuándo se va a estar realizando? Vamos a arrancar el 10 de octubre a las 7 de la tarde, si no me equivoco. Vamos a estar trabajando. Las clases suelen ser desde las 7 hasta las 9. Algunas veces nos hemos tenido un poquito más. Y la idea después, o la idea que tenemos con extensión, es pensar en un segundo módulo para hacer después. Así que todas las personas que estén participando en esta primera etapa y que ya participaron en la primera etapa, también van a poder continuar aprendiendo. Bien, perfecto. ¿Y la modalidad del dictado de este taller, cómo va a estar? En este caso, va a ser presencial, va a ser ahí en extensión universitaria. Pueden escribir por redes sociales o también está ahí el link en la bio para que puedan sumarse, buscar la información. Y si no, también me pueden escribir a mí por Instagram y yo les voy a estar facilitando la información. Perfecto. ¿Hasta cuánto tiempo hay para inscribirse? ¿Y tiene un costo la inscripción? Mira, yo creo, el año pasado, la edición pasada hubo bastantes chicos que incluso se sumaron ahí muy ese mismo día. Así que creo que no hay un límite más que ese primer encuentro, que es el 10 de octubre. Creo que hasta ese momento sería como el límite. Y creo, si no estoy diciéndolo mal, que el valor es de 25.000 pesos. Bien, perfecto. Parece que es así. Son cuatro encuentros presenciales desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche, ahí en extensión. ¿Y los encuentros van a ser semanales? Los estamos organizando para que haya un bache en el medio, hacer dos encuentros seguidos, una semana de descanso y dos encuentros. Que es lo que vimos, que por ahí nos hizo falta en la edición anterior, para que tengan tiempo a hacer las actividades. Porque, como les estaba contando también a los que me estaban preguntando, la idea es que sea muy práctico. Así que van a tener una marca ficticia de la que se van a hacer cargo desde que arrancamos el taller. Y al final van a presentar toda la planificación o lo que ellos harían para las redes sociales de ese negocio. Ah, bien. Emprendedores, van a venir a negocios, que están trabajando ahí en el día a día, que quieren mejorar, que lo quieren hacer ellos porque les gusta también hacerlo. Y está bueno que puedan ir mejorando esos resultados que están obteniendo con este pedacito de teoría. Porque es práctico, así que yo creo que va a ser bastante entretenido. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!